Este es mi señor Al-Qud-Dus, el purísimo Él es el exaltado muy por encima de cualquier deficiencia o defecto, pues sólo él posee los atributos de la perfección absoluta. Este noble nombre aparece dos veces en el Corán. La primera, en la leya que dice Él es Allah, no hay otra divinidad salvo él, el soberano, el purísimo. Traducción del Corán, Sur al Encuentro, Areya 23. Y la segunda mención se encuentra en la leya que dice Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, el soberano, el purísimo, el poderoso, el sabio. Traducción del Corán, Sur al Viernes, Aleya 1. A la luz de este gran nombre concluimos. Número 1 Uno de los mejores medios que aumenta el amor del siervo por su señor es conocer su perfección en todos los aspectos y conocer que él no tiene deficiencia alguna en sí mismo o en sus acciones. Número 2 Parte de ensalzar al lado poderoso es ensalzar su sharía, las leyes islámicas, y considerarlas exaltadas por encima de cualquier deficiencia. Esto requiere que no gobernemos por nada excepto por su sharía y sigamos nada más que su camino, porque sólo él garantizará nuestra seguridad en este mundo y en el más allá. Número 3 Se recomienda a un musulmán, después de terminar la oración del guíter, la oración impar, que diga tres veces. Glorificado sea el soberano, el purísimo, levantando la voz a la tercera vez. Esto se encuentra en un hadis registrado por Abu Daud. Número 4 Una de las virtudes acerca de la asociación entre los nombres de Allah, el soberano y el purísimo, es que Allah todopoderoso no es como los reyes del mundo que pueden cometer injusticias, errores, actos imprudentes o pasar por negligencias y olvido. Él es el purísimo supremo, quien es absolutamente perfecto y exaltado muy por encima de todos los defectos. As-Salam La paz Él es el único libre de todas las deficiencias y defectos en sus atributos, nombres y acciones. Toda paz en este mundo y en el más allá proviene de él. Este noble nombre aparece una vez en el Corán en la ley ya que dice Él es Allah, no hay Dios excepto él, el soberano, el purísimo, la paz. Traducción del Corán, Sur al Encuentro, Aleya 23 También está presente en la Sunna en una súplica profética que se dice después de las cinco oraciones obligatorias. ¿Qué dice? Oh Allah, tú eres la fuente de la paz y la paz viene de ti. Bendito tú eres, oh poseedor de majestad y nobleza. Registrado por Muslim A la luz de este gran nombre concluimos. Número 1 Un musulmán debe creer en que Allah Todopoderoso está a salvo de cualquier deficiencia o defecto en sí mismo, en sus nombres, atributos y acciones. Por lo tanto, él está a salvo de la muerte o del sueño. Sus palabras están a salvo de la mentira. Su promesa está a salvo de ser quebrantada. Y su advertencia está a salvo de ser injusta. Número 2 Para obtener la paz y la seguridad de Allah, debes prestar atención a las instrucciones del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Cuando dijo Por aquel en cuyas manos está mi alma, no entrarán en el paraíso hasta que crean, y no creerán hasta que se amen unos a otros. Puedo informarles de algo que, si hacen, ustedes se amarán unos a otros. Promuevan el saludo entre ustedes, diciendo As-salamu alaykum, la paz sea con ustedes, unos a otros. Hadith registrado por Muslim Así pues, difunde la paz entre las personas, con tus palabras y acciones. Número 3 El paraíso es la morada de la paz. Allah Todopoderoso dice Ellos tendrán una morada de paz junto a su Señor, quien es su protector como recompensa por sus obras. Traducción del Corán, Sur a los Rebaños, a Leyas 127 El paraíso es la morada de la felicidad pura. No habrá problemas o infelicidad en él. Sus moradores estarán a salvo de cualquier enfermedad que los perturbaba en la vida mundanal. La paz será su saludo en él. Así que adora a Allah, la paz, y alcanzarás la morada de la paz.